Bueno mi gente linda, por aquí estamos pasando por un momento único, inolvidable e histórico. Voy ahora camino hacia el estudio en Montreal, al estudio Baysven, a grabar un tema del maestro Víctor Daniel, el compositor de La Vida es un Carnaval y productor del mismo, de Celia Cruz. Así que espero que crucemos los dedos y que las cosas se nos den maravillosamente bien para poder trabajar con grandes cosas que vienen por ahí y son grandes proyectos, señores. Así que estén al tanto, los quiere su cubanísimo.